Marce, un poco el escenario de lo que va a ser Radoff, ¿cómo estás? Bien, muy ansiosa porque la vean acá en Buenos Aires, porque yo la hice todo el verano pasado en Carlos Paz y bueno, me pasó que hubo mucha gente, hubo mucha gente que vino porque Paula Chávez estaba allá y me decía nunca vi tanta gente que venga a ver a alguien, porque todo enero tuve mi casa llena de gente, amigas, mis primas que vinieron a ver la obra, pero mucha gente se quedó afuera y no la pudo ver, gente cercana mía y obviamente el público y es una obra que yo amo, que me encantó hacer y que decía y ojalá algún día la pueda hacer en Buenos Aires para que la puedan ver amigos míos o gente cercana que no la pudo ver, así que bueno, muy contenta. La has hecho con Emilia Masser y ahora toca con Patricia Palmer, dos actrices de La Hostia también, ¿cómo es trabajar ahora con Patricia? ¿Venías acostumbrada también a otra actriz? Sí, bueno, lo que yo pienso es que el libro de Radoska es tan bueno que no hay mucho, ¿viste? Como cada una obviamente tiene su impronta y entre las dos con los ensayos fuimos diciendo che, mirá que yo acá digo esto, sí, yo esto, escucharnos, pero está buenísimo, me encanta. Obviamente es distinto lo que hace Pato de lo que hacía Emilia y lo que hago yo de lo que hacía Cecilia, pero bueno, me encanta, me encanta la dupla, me encanta volver a trabajar con Pato que ya habíamos trabajado hace muchos años y bueno, está buenísima la obra. Hablamos con tus colegas estos días, con Toto, con Suar también, esto de él, de que se achicó Polka, de que ya contaron que este año no van a producir ficción, vos que trabajaste ahí, que trabajás en el medio, que hiciste una carrera televisiva, ¿qué te pasa como actriz cuando escuchás esto? A mí me da lástima, primero porque es trabajo para un montón de gente, gente que está detrás de la cámara y delante de la cámara y aparte porque siento que al argentino le gusta sentarse a ver la tele y que haya una novela y mirar y ahí... Pensar que antes había para elegir. Sí, había, no sé, 10 ficciones, había al mediodía, a la tarde, a la noche, obviamente que los tiempos cambiaron, pero yo soy... ¿A qué crees que se debe? ¿Al público? ¿A qué? Yo creo que cambió todo, qué sé yo, antes seguías, ¿te acordás? No sé, cuando yo era chica, era el viernes terminado y te quedabas esperando, ¿viste? El capítulo final para ver qué pasaba el lunes. Fueron cambiando los tiempos, hoy es todo como mucho más rápido, más corto, es muy caro producir también, entonces creo que se juntaron un montón de cosas que hacen que, nada, que no sea ni un negocio, que en definitiva, si no es negocio, no se hace, lamentablemente. Pero bueno, ojalá que volver como estaba, no va a volver, pero que se empiece a producir un poquitito más de acá para adelante, estaría bueno. Gracias, un placer. Gracias, igualmente.